Buscan a la chica más guapa y carismática de Ciudad Fernández para Reina de las Fiestas Patrias 2013. Dice Directora de Turismo Municipal, Gricerna Bernal, que se les dará todas las facilidades para que participen en dicho evento. Esto con la finalidad de que las mejores chicas del municipio se animen a participar. La independencia 2013, se lanza la convocatoria, ya está también por redes sociales para que puedan consultarlo. Se convoca a todas las señoritas entre 16, ser mayor de 16 años y menor de 24 años, ser soltera, que viva aquí en Ciudad Fernández. Para esto se le pide su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y carta de autorización de sus padres en caso de ser menor de edad. El viernes 13 se va a hacer lo que es la pasarela de traje típico y de reboso. Esto se les dice, no tiene que ser forzosamente nuevo el traje, no tiene que ser muy riguroso un vestido negro. Pueden, de su vestuario, un vestido negro, un pantalón negro, camisa negra. El chiste es el entusiasmo y las ganas que tengan para participar. En caso de que no cuenten con el reboso, igual que se acerquen pero tienen el interés de participar, nosotros podemos ayudarlos a conseguirlo. El chiste es siempre y cuando tengan el interés. Y el sábado 14, también por la noche, va a ser el traje de noche y la sesión de preguntas y que expongan su tema. No nada más es belleza. La idea de aquí también es que hablen un poquito de su comunidad en cuestiones de temas de turismo y también datos históricos, ya que estos festejos lo ameritan. ¿Qué es el sábado 14?